Yo soy de la línea, pero bueno, llevo nueve años en Granada, aquí estudié y me encanta esta ciudad. Cuando pienso en un rodaje, pienso en una historia, me gusta rodarla aquí, me gusta que hablen las calles de Granada. En Andalucía es preciosa, hay que lucirla, hay que romper muchos estigmas y muchos prejuicios. Para mí de tres en tres significa realidad, pequeñas cositas que nos pasan, que todos nos podemos sentir identificadas y decir, esto me ha pasado. Y creo que al final es una oda a la amistad, a romper las barreras entre las mujeres, a no considerarnos rivales y que somos distintas, somos imperfectas, pero siempre nos sumamos. Un retrato de la vivencia de tres chicas, día a día, que las conexiones entre ellas también son realistas, que tienen sus partes buenas, sus partes malas, pero sobre todo son una amistad real entre tres amigas. Para mí Alicia es como una versión un poquito más mejorada de mí, son facetas mías, pero llevadas como a un límite, ¿no? Y las que no puedo aprender mucho de ellas, de verdad, o sea, para mí es como una versión mejor. No puede ser que siempre la mujer esté en un puesto de ayudante, aquí todas, tanto cargos técnicos como directivos, somos mujeres y el elenco, evidentemente, como es una realidad, hay hombres, hay mujeres, pero las protagonistas son tres mujeres. Me parece súper guay que el equipo completo seamos chicas y el buen rollo que tenemos detrás de cámara lo llevamos a las relaciones que luego tenemos delante de cámara con mis compañeras, por ejemplo, que se vuelven relaciones súper naturales, súper realistas, que era lo que buscábamos. Con María y con el resto del equipo conseguimos compenetrarnos súper bien y escucharnos la una a la otra y esa compenetración, bueno, más bien esa dificultad como que no es tan dificultad, así que creo que eso lo resolvemos bastante bien. Formamos un buen equipo y juntas siempre nos intentamos ayudar para que no haya muchas dificultades y todo sea ameno y sea divertido y lo podamos disfrutar. El 6 de marzo tiene mucho de especial. El 6 de marzo, además de que es el cumpleaños de mi hermana, que es miembro del equipo, fue el día que yo empecé, o sea, que yo terminé de escribir el guión y además si sumamos 6 son 3 más 3 del mes 3. De 3 en 3, 3, 3, 3. Es como súper redondo, así que el 6 de marzo estrenaremos. No tenemos ningún tipo de subvención como tal, ni ayuda, lo único que hemos contado con un crowdfunding maravilloso y lo agradecemos un montón porque gracias a esas aportaciones hoy estamos haciéndolo. Tenemos un elenco increíble, os va a encantar. Gracias.